Los dos últimos años, los técnicos de la Concejalía de Urbanismo han detectado unas 432 deficiencias urbanísticas en el término municipal de toda Cartagena. Fruto del plan de rehabilitación del casco antiguo, ese objetivo que nos marcamos al principio de legislatura, en lo que llevamos de 2021, una de cada cinco inspecciones se han producido precisamente en el centro histórico de Cartagena. Precisamente, en base a ese plan, hemos dado y hemos querido darle ese impulso a las tareas de inspección de edificios, como están viendo, estaba sucediendo en los últimos meses. De esta forma, lo que hacemos es que las inspecciones urbanísticas han aumentado y, en la misma medida, lo han hecho también las deficiencias que se iban detectando, que cada vez serán menos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es reforzar la detección de deficiencias, que no es otro que para garantizar la seguridad de las edificaciones y también, por supuesto, de los viandantes, de los ciudadanos de todo el término municipal de Cartagena y, en concreto, de esas edificaciones que se encuentran en mal estado, como les decía, en el casco histórico del municipio de Cartagena.